¡Eso! ¡Campana de oro, caramba! ¡Ay, ay, ay, qué malasco! ¡Ándame en carlón! ¡Ay, ay, ay, qué malasco! ¡Ándame en carlón! ¡Váyame por bato, oro, caramba! ¡Váyame por bato, oro, caramba! ¡Ay, ay, 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 yo soy la campana de oro, caramba! ¡Al cantarle a Malambo, donde es mi duda, caramba! ¡Al cantarle a Malambo, donde es mi duda, caramba! ¡Ay, ay, ay, qué malasco! ¡Ay, ay, ay, yo soy la campana de oro, caramba! ¡Ay, ay, 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 Amarambbo, donde es mi duda, caramba! ¡Donde es mi duda, caramba! ¡Donde es mi duda, caramba! Barrio de Lima, Caramba, hay allá que la tierra, que yo más quiero, todos los ángeles amas, te vienen al Caramba. La barrio de Lima, Caramba, hay allá que la tierra, que yo más quiero, todos los ángeles amas, te vienen al Caramba. La barrio de Lima, Caramba, hay allá que la tierra, que yo más quiero, todos los ángeles amas, te vienen al Caramba. La barrio de Lima, Caramba, hay allá que la tierra, que yo más quiero, todos los ángeles amas, te vienen al Caramba. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!